Se encendieron los ánimos en el Tianguis de Cuatro Caminos, en los límites entre San Martín, Texmelucan y Huejotzingo. Comerciantes de productos del campo y ganaderos llegaron para instalar sus puestos. Sin embargo, se vieron obstaculizados para poder iniciar la jornada de ventas. Por ello, le prendieron fuego a llantas para impedir el paso a elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional. La gente lo que quiere es trabajar. Este tianguis tiene muchos años trabajando. Mucha gente de todos los alrededores depende de este tianguis. Es su fuente de trabajo, es su única fuente de ingreso. Y pues no se vale, desgraciadamente tenemos ya desde el año pasado que no nos dejan trabajar. La circulación se vio interrumpida por cerca de una hora. Por tal motivo, comerciantes tomaron la decisión de vender sus productos a pie de carretera. Ganaderos aseguran que deben vender la mayoría de su producto para poder comprar animales de traspatio y así salir adelante. Que nos dejan vender. Somos muchos que venimos también de lejos también. Pues semillas, gelatinas. Bueno, si no se vende ya se echa a perder las puertas. Por ejemplo, este mire, ya se soltó, ya no se vendió. Pues sí, nosotros venimos a trabajar acá, pues más vamos al día. No, ahora sí no tenemos un negocio que nos traiga aquí a dinero. Entonces, por eso nosotros venimos. Cerca de 100 elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, resguardaron la zona, apagaron el fuego y retiraron las llantas incendiadas. Una hora más tarde, un grupo de comerciantes entabló una mesa de diálogo con autoridades municipales con la finalidad de conocer las medidas y condiciones a seguir para que el tianguis pudiera instalarse. Son pérdidas de lo que perdemos. Y es como ahorita mucha gente pues trae comida para vender y lo que compra y pues todo se echa a perder. Ahora sí todo pierde la persona. Es lo que queremos que nos instalen siquiera pues aquí aunque para vender, ya que si no nos dan permiso ahí, pero al menos aunque de un lado. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.